Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD Aquí en directo live on pay per view, gratuitamente, lo que viene siendo principalmente En el Battlefield 3, con el señor Bonilla el emparadilla Que dice que ha perdido el micro, que no sabe dónde lo tiene, posiblemente lo tenga en el ano Ahí debería de buscar, busca bien, que seguro que lo encuentras Y tradúcete el dedo, aunque te dé gustirinín Vamos a ver aquí, en duelo por equipos En un juego que me toca bastante los cojones, pero bueno, hay que tener variedad en el canal Para que luego la gente no diga Vamos a ver qué me pongo Esto mismo, la verdad, hace bastante que no juego Estamos aquí en un... Lo que viene siendo un mapa que se parece bastante a uno de... Hostia, me han petado A uno que va a salir bastante parecido en Black Ops 2, por lo que he visto Con muchas cajitas y muchas mariconadas Ojo Madre mía Por los vídeos que he visto de Black Ops, me están penetrando el culo, no sé dónde Ahí está, no sé dónde Pues nada, muy bien, empezamos de puta madre la partida, señores Como pueden observar Estoy absolutely on fire Según he podido ver en los vídeos de Black Ops 2 Hay un mapa parecido a este Con muchos bidones y cosas para camperismos Muchas ratas pestosas en el mundo Vamos a ver qué nos encontramos por aquí ¿Puedo pasar o qué? Joder, maldita sea la pala de mierda Oh, madre mía, me pongo enfermísimo Uff, me cargué a uno ¡Pobre perro de mierda! Uff, qué asco, tío I can't believe in Solo hay un puto cerdo que juega al Battlefield que es el bonilla y encima el pavo no tiene micro O sea que tengo que hablar solo como los locos Ahí está Ese es el dato Aquí está el bonilla de mierda Joder, puta Se va a meter el micro en el culo y luego dice que no lo puede quedar Se buscan malhechores, señores ¿Dónde estarán? Esa es la pregunta de la semana ¿Dónde se esconden los malhechores? ¿Dónde se esconden los malhechores? Venga Aniquilado Joder, hijo de puta Que se sube arriba, desgraciado Qué asco Es lo que no me gusta de estos mapas de ratas que se suben ahí en las cajitas Tan malditos perros de mierda ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quién me dispara, joder? ¡Ve y ve y ve y ve y! He visto una rata, voy a por ella ¡Pero con la puta de oro, coño! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, reánímame, bonilla ¡Anda en medio, rata! ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Otra vez he muerto! ¡Puta mierda asquerosa! ¡Hago lo que puedo, señores! ¡Hago lo que puedo! ¡Nada será como ustedes esperan! ¡Venga, muere, rata! ¡Me cago en la puta! ¿Quién me está dando ahora, tío? ¡Ah, qué asco, tío! ¡No puedo con mi vida, la verdad! ¡I can! ¡I can! ¡I can! ¡Maldita ratas! ¡No, por la puta! ¡Sabe si hay quien pueda! ¡Está en el suelo, pavo! ¡Está en el suelo! ¡No he oído nada, tío! ¡Me cago en la puta, por favor! ¡Te he dado 200 millones de tiros, por favor! ¡Muérete! Voy a tener que utilizar mi Bankai Mira que no quería utilizarlo, pero me están obligando Utilizar mi máximo poder ¡Muere! ¡Deja de tocarme los cojones con las gafas de sol! ¡Muere, perro! ¡Hostia, me lo rogaron! ¡Maldita sea mi vida! ¡No puedo, tío! ¡Es que estoy rodeadísimo de ratas! ¡Hacima, me lo roban! ¡Ah, qué asco! ¡Opa! ¡Qué tema gachas, cabrón de mierda! ¡Qué asco, tío! ¡Ya empezamos, eh! ¡Ya empezamos! ¡Pues nada! Parece que en la partida encima llevan mil años de... Mira, vamos, uno va con 61, 31 ¿Dónde vas? Está súper empezadísima Y no tiene pinta de acabar en 20 años, vamos ¡Venga! ¡Me cago en la puta que nos ha muerto! ¡Vanta el suelo, rata! ¡Vanta! ¡Vamos, coño! ¡Malditos sueltudos, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me cago en tu madre! ¡Te rajo! ¡Te rajo el cuello, cabrón! ¡No! ¡No puedo con mi vida! ¡Madre mía! Me tuve que rejar esa rata porque no me disparaba el arma Venga, me lo cargo yo a ese Súper rodeado, tío Es que no me puedo ni mover si que me disparen ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Se acabó? Se acabó ¡No! ¡No! A mí me sacaba en positivo Algo salgo de un calvo Más no puedo hacer, señores Más no puedo hacer Cuántos premios Nada será como ustedes esperan ¡No! ¡No! Gracias.